¿Sabías que el llanto es la forma en la que tu bebé comunica sus necesidades? Cuando llora tu bebé, expresa que tiene hambre, sueño, necesidad de contacto físico o cualquier otra molestia. Mientras vaya creciendo, llorará cada vez menos ya que usará otras formas para comunicarse como balbuceos o vocalizaciones. Es importante atender oportunamente el llanto de tu bebé, pues tiene consecuencias positivas, especialmente durante el primer año. Cuando atiendes el llanto de tu bebé, mejora su desarrollo cerebral, presenta menos problemas de alimentación y sueño y aprende a manejar sus emociones de manera adecuada. Aquí te traigo algunos consejos para consolar a tu bebé. Permanece al lado de tu bebé el mayor tiempo posible. Tu niña o niño recién nacido necesita sentirse amado y seguro. Puedes tenerlo en tu cama junto a ti. Presta mucha atención a su forma de su llanto para que aprendas a distinguir lo que te está comunicando. Recuerda que el llanto es su manera de avisar lo que necesita. No creas en falsos mitos como que dejarlo llorar ayuda a que desarrollen sus pulmones. Tampoco es cierto que atenderlo prontamente hará que se vuelva malcriado o dependiente. Por lo contrario, calma a tu bebé oportunamente y así lograrás que confíe en ti. Intenta calmarlo siguiendo estas recomendaciones. Acércate y hazle gestos o sonidos suaves cerca de su cara. Observa si se tranquiliza. Dile lo que crees que necesita y realiza una acción para atender la necesidad. Por ejemplo, pregúntale si desea estar a tu lado y te acercas. Si tiene hambre o frío, dile que le vas a dar su comida o ponerle una chompa. Toma a tu niña o niño en brazos, míralo, arrúyalo, acarícialo y dile que todo va a estar bien. Haz una pausa y obsérvalo. Si eres la madre, puedes ofrecerle el pecho para succionar. Revisa si necesita cambio de pañal. Revisa también su ropa y verifica si es necesario más abrigo o por lo contrario, tiene mucho calor. Toma su temperatura. Puedes colocarlo en una yigya o otro cargador de bebé para que esté más cómodo en brazos. Míralo a los ojos, convérsale con una voz suave, pasealo, háblale y muéstrale algún objeto que le llame su atención. Hazle botar chanchitos. Vese a tu bebé suave y rítmicamente. Acércate y dale un abrazo cuando esté triste, con fastidio o con miedo. Dile palabras amables cuando se ha lastimado y felicita los esfuerzos que hace. Si en el primer mes de edad el llanto de tu bebé es difícil de consolar, consulta inmediatamente en el establecimiento de salud para evitar complicaciones. Ya sabes, calmar oportunamente el llanto de tu bebé tendrá consecuencias positivas para ella o él y fortalecerá el lazo de amor que los une. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú